Las pecas son problemáticas durante el verano porque aumentan en número y en apariencia. A veces no basta con un tratamiento de láser para eliminarlas. En ciertas ocasiones se necesita algún tipo de peeling. Continuamos con el doctor Héctor Echeverry. Ustedes pueden marcar 265-7757, llamen, pregunten el tipo de lesión que ustedes tienen, si todavía no saben cómo tratarla, qué es de pronto lo que les han dicho. Aquí juntos podemos aprender acerca de este tema. Doctor, y a propósito, ya le voy a empezar a preguntar acerca de las manchas de las señoras embarazadas, pero ya, Patria, está en la ley. Y hay que darle prioridad al paro. Claro que sí, ¿cómo estás? Patria. Buenas tardes para todos ustedes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes también y siempre a mi compañía. Hermosa, qué rico que te comunicaste con nosotros. Aprovecha el doctor Héctor. Bueno, mi pregunta para el doctor es la siguiente. Yo tengo 54 años y yo tengo unas manchitas en el brazo derecho. Una, estoy muy segura de que algún día, hace muchísimos años, me cayó una gotica de limón en ella. Y estábamos en el sol. Y esta manchita ha ido creciendo. O sea, ya es una bonita muy, muy precisa. Es una bonita que se ha ido aumentando de tamaño. Yo quería preguntarle respecto a esa. Y me están saliendo mucho en las manos, si en el techo, unos lunacitos rojitos. Y me incomodan mucho. Quisiera saber por qué también y cómo se podían desvanecer estos lunacitos. Lunares de sangre. Esos lunares, Patria. Yo vamos a hablar de una experiencia que tuve con un lunar de esos que me fue bastante mal. Médicamente reciben el nombre de neorubí o lunares rubí. Bueno, ese tipo de lesiones es algo similar a una lesión vascular, como muchas que aparecen en el rostro de la angiectasia, las lesiones vasculares de miembros inferiores. Ese tipo de lesión es benigna, no tiene ningún cuidado en especial. Sin embargo, tienden a crecer. Entonces, se pueden tratar con destrucción. Normalmente nosotros usamos láseres, radiofrecuencias, crioterapia. Hay diferentes formas de destruir estas lesiones. Con un manejo adecuado, en general, desaparecen sin dejar secuelas. O sea, la idea es desaparecerla y no generar una lesión peor. Ok. Bueno, en cuanto a la lesión que ella habla en los brazos, hay que mirar. El melasma que hablamos ahora del embarazo y estas cosas, hay melasmas extrafaciales. O sea, en los brazos se puede apreciar lesiones pigmentarias del tipo del melasma con las mismas características difíciles de tratar. Ahora, menciono también que le cayó una gota del limón. Y ojo con eso. Hablábamos al principio del programa también que hay lesiones pigmentarias postinflamatorias. Resulta que los cítricos y algunos medicamentos pueden producir fotosensibilidad. Y fotosensibilidad significa que el sol quema mucho más fuerte que el sol normal. Entonces, si yo estoy comiendo limón o cualquier cítrico y me asoleo, el sol va a entrar mucho más potente y me va a quemar. Y si me quema, pues va a producir una quemadura que puede ser grave. O sea, dependiendo de la cantidad de limón, dependiendo del tiempo de exposición, dependiendo de la calidad de mi piel. Y puede generar lesiones pigmentarias muy rebeldes y difíciles de tratar. Claro que sí. Y esas del limón hay que tenerles miedo. ¿Quién pensaría? En el caso particular de esta paciente que habla que esta lesión le está creciendo. Ojo, lesiones que estén estables y que empiecen a modificarse, a crecer, a rascar, etcétera, etcétera. Es mejor consultar, porque a veces creemos que es una lesión normal, que era la que teníamos mucho tiempo, y puede ser otro tipo de lesión. Entonces, bueno, la evaluación médica. Existen equipos, aparatos, biopsias, dermatoscopios, lámparas de hood, etcétera. Tenemos una cantidad de herramientas en nuestros consultorios que nos pueden permitir analizar y estar más seguro de qué tipo de lesión. Doctor Ecto, tenemos a Kelly en la línea. Esperemos que todavía esté ahí. Kelly, bienvenida. Muchas gracias. Ahí está. Felicita, bienvenida. Muy bien, Kelly. Felices de tenerte acá. ¿Cómo vas? Muy bien. Muy contenta por el programa. Me ha parecido muy interesante. Qué bueno que lo aproveches al máximo y que estés con toda la familia, porque oigo bullita por ahí. Sí. Ah, no, 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 somos nosotras las que estamos haciendo bulla ahí en la sala. En el televisor. En el retorno. Kelly, aprovecha el doctor hablando hoy de estas manchas. Hola. Hola. Es para preguntarle una cosita para que estudieses al médico. Sí, la que quieras. Es que mi mamá, hola, ¿me escuchan? Sí. Bájale todo el volumen al televisor para que no se enrede ahí con las niñas de allá y las de acá. Listo, dale me a ver el televisor. Eso, eso, de una. Dale, adelante. Es que mi mamá tiene 64 años. Entonces, hace como más de cinco años le están apareciendo unas manchitas en las manos, pero las manchitas son como blanquitas. Y a mí me estoy llenando de un té puro lunares en la cara. Antes no sé si no es bueno o es malo. Y los manchitas que mi mamá tiene la mano, a veces es como la trataría. Bueno, al principio del programa también hablábamos de que el sol así produzca efectos muy benéficos para la piel y para el organismo en general. El sol es necesario, pero acuérdense que el sol va produciendo una radiación que inicialmente puede ser solamente estimulación de pigmento, pero además de eso, produce unas sustancias llamadas radicales libres, lipoperóxidos, que destruyen y dañan células. Esa es la forma como se produce el cáncer. Sin embargo, los melanocitos se pueden destruir y al destruirse ya no producen más melanina y aparecen esas lesiones blanquecinas. Blanquitas, ok. Bueno, doctor, ella también hablaba de los lunares en la cara. Bueno, los lunares en la cara tienen una característica, generalmente los nevos o lunares hay de muchos tipos. Entonces, son marcas que muchas de ellas son congénitas, o sea, cuando uno tiene familia de papás lunarejos, mamás lunarejos, pues obviamente es muy probable que yo también nazca con esas características. Los lunares en general, si son de nacimiento y van cambiando porque crecen con uno, en general no revisten de ningún cuidado. Sin embargo, sin embargo, toda lesión névica es bueno consultar, evaluarla y dejar registros clínicos y fotográficos para uno poder tener, digámoslo así, a ciencia exacta, qué está pasando con esa lesión. Cuando tiene características médicas clínicas, dermatoscópicas, que hacen sospechar de alguna lesión con cambios no muy aconsejables, es bueno retirarlas e inclusive hacer un estudio histopatológico. Ok. Nos encanta que se comuniquen con nosotros a través del 265-7757. Sandrita está con nosotros. Sandra, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ay, feliz. Para felicitarlas por el programa, que cada vez está mejor. Ay, Sandra, tan hermosa. Tienes un ánimo en esa voz. Qué rico que nos contagies a todos. Y para preguntarle una cosita, mira, yo tengo 56 años. Sí. Y yo tengo unas manchas en las manos y me, ¿cómo te digo? Pues, o sea, no me gustan. Me mantengo toda, con las manchas toda, ¿cómo es que se dice? Achantadita. Achantadita. Ay, sí. Sí. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor, son unas pequitas como nequitas, pero a mí me dice una señora que tiene como 70 años, ella no tiene nada, que yo soy muy joven para tener esas manchas. Ok. A ver, ¿qué me dice el doctor? Y yo quisiera quitarme las o que me hago, carcero o que remedio, pero un remedio que nos da muy control. Bueno, Sandrita. Muchas gracias y las felicito por el programa. Está muy lindas todas, las dos lindas. Divina. Ay, gracias. La sangrita. Porque quitaron el otro programa. Ah, así es la vida. Ay, sí tú. Pero se vino para acá, Sandrita. Finalizó la etapa y me adoptaron estas niñas. Aquí la adaptamos, aquí está también muy bien. No me toque ese tema que empiezo yo aquí. Empiezo llorar, pero no estoy muy contenta. Sandrita, acuérdese el protector solar también en las manos. Doctor, esas manchas, y muy bien, Lina, esas manchas son conocidas comúnmente entre el léxico popular como manchas de cementerio. ¿Por qué a las personas, por qué a las personas entradas en esa edad, pues después de entrada, no quiero decir que doña Zana esté vieja, claro, muy bien, pero después de entradas de cierta edad, empiezan a aparecer o las manchas blanquecinas que hablábamos o esas que toman una coloración café oscura o negra. Decíamos algo, y es que tenemos que partir de que la realidad de cada paciente es diferente. Entonces, tenemos colores de piel, tenemos tipos de piel, del 1 al 6. Obviamente, las pieles más blancas van a tener mayor exposición al daño solar. No es lo mismo yo toda la vida exponerme al sol que usar protectores solares, ¿cierto? No es lo mismo yo tener trabajos, por ejemplo, al aire libre, que demanden de que yo tenga mayor irradiación, al tener un trabajo de oficina. Entonces, con todas esas variables van a haber pacientes que a los 40 años puedan tener ese tipo de lesiones, otras a los 60 no las tengan. Entonces, decíamos que es muy importante evaluar la particularidad de cada caso. Ahora, las lesiones del dorso de la mano que hacen parte de esas zonas fotoexpuestas. Tenemos cara, pecho y manos. Esas van a ser las zonas de mayor daño cutáneo, de mayor fotodaño o fotoenvejecimiento. Entonces, cuando yo ya tengo eso, tengo que evaluar. ¿Por qué? Porque aquí existen una serie de lesiones que no todas son pigmentarias. Tenemos unas lesiones que son por lipoperóxidos. Hemos hablado varias veces en el programa de radicales libres y eso produce otro tipo de pigmento que es muy rebelde de tratar. Entonces, algunas se pueden borrar con láseres, con peelings, con tratamientos dermocosmiátricos, en especial sustancias despigmentantes, pero no todas van a desaparecer. Mejor dicho, lo principal es que pida una cita para que el especialista pueda ver qué tipo de lesión es para poder entonces ya dar un diagnóstico y así recomendar un tratamiento específico porque bien lo enredice usted varias veces. Doctor, todos somos diferentes. Doctor, vamos a darle paso a Lady, que hace ratico está en la línea. Lady, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, feliz de que estés con nosotros y que aproveches al doctor Héctor Echeverry. ¿Qué le quieres preguntar? Ay, sí, excelente. Muy bien, ¿y ustedes? Feliz tarde. ¡Tan hermosa, gracias! Ajá. Adelante, aprovecha. Bueno, muchas gracias. Ay, doctor, para esto que me aconsejas que mirar hace mucho tiempo sufran las mejillas o unas manchas. Me he hecho de todo, las tengo más bien, tengo días que son muy oscuras, en cuanto al tratamiento que me hago otras veces son oscuras. Yo me mantengo muy triste porque es en mi cara. Claro, claro. Y entonces, si para qué me aconsejarías o si tú me puedes hacer el número de teléfono tuyo para alguna consulta o que me recomiendas. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, feliz de que... Esa pregunta es muy buena. Ojo, las lesiones faciales, muy probablemente, por lo que ella menciona de mejillas, muy probablemente es un melasma. El melasma es bien frecuente en las mujeres. Entonces, ojo, porque tenemos la costumbre de automedicarnos y hay sustancias despigmentantes que, en vez de mejorar, pueden perjudicar. Entonces, hay sustancias dentro de lo que nosotros utilizamos que deben de usarse por tiempos limitados. Hay sustancias que se pueden, de una u otra forma, combinar con otra serie de tratamientos para que los resultados sean los óptimos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tú dices de que hay veces que están empeoradas es porque muy probablemente te has descuidado con el protector solar o estamos en zonas, en épocas de verano o de vacaciones que generalmente recibimos más radiación solar y pueden empeorar. Es importante tener en cuenta que no solo el sol es dañino. Sí. La luz visible e inclusive la luz o el calor que se genera al cocinar alimentos pueden empeorar estas lesiones. También. Increíble. Doctor, tocamos un tema muy interesante y al cual siempre se le ha hecho cuestionamiento, perdón, y es el bloqueador solar. Muchas personas dicen, es que el bloqueador solar no me funciona, yo solamente me lo echo en la cara, hay otras personas que dicen, yo sí me lo aplico en las palmas de la mano, me lo aplico en el escote del cuello. Realmente, ¿cómo debería ser? Y supuestamente el protector de factor, o sea, que va de 50, que va de 80, que va de 100, ¿cómo funciona esto? Bueno, la idea es, los protectores solares todos vienen en una base cosmética, ¿cierto? Eso les permite que unos tengan mayor nivel de protección, ¿cierto? Vemos que hoy en día hay 30, 40, 50, 60, inclusive hasta 100. Esto no es tan sencillo, porque los protectores generalmente son filtros y pantallas solares, tienen características que evitan la radiación UVA y evitan la radiación UVB, son dos radiaciones muy diferentes. Entonces, desde el punto de vista, debemos de usar, como es la cara, el protector solar cosméticamente mejor para mi tipo de piel. Ahora bien, si yo tengo lesiones pigmentarias, recientemente se está tratando de utilizar protectores que vienen inclusive con bases, porque se ha visto que esa base o ese pigmento que viene acompañando al protector solar, no solo le ayuda en la parte cosmética a mimetizar un poquito la mancha, sino que de todas formas tiene un efecto interesante para la protección de otra serie de radiaciones lumínicas. Muy bien. Qué bien, doctor. Bueno, y el momento de aplicarlo, entonces, ¿cómo debería ser? ¿Debería ser en la cara y también en las palmas o en todas las zonas que estén fotoexpuestas? A ver, yo recomiendo muy personal que estos protectores vienen generalmente en potes pequeños, entonces no es como para embadurnarme todo el cuerpo, porque, pues, entonces, vienen, hay otra serie de protectores que son para uso general, o sea, por ejemplo, en épocas de vacaciones, cuando voy a la piscina, a la costa, etc., que yo los puedo usar en el resto del cuerpo, para la cara utilizar el mejor, la mejor presentación cosmética, ¿cierto? Ok. Ahora, la utilización debe ser a primera hora del día. Yo me baño, me hidrato la cara y utilizo el protector solar, me maquillo y ya. Los polvos faciales, que muy comúnmente utilizan ustedes, generalmente tienen pantallas, entonces me puede servir para retocarme o para ayudar a un efecto adicional. Ok. A la energía lumínica, al sol y demás, recomendamos por lo menos cada dos horas estar utilizando un filtro solar, como su nombre lo dice, filtra la luz, sobre todo esas personas que tienen tendencia a hacer manchas. Claro. Si es una persona que nunca ha tenido manchas y todo eso, pues, obviamente, no debe bajar la guardia, se debe cuidar, pero con mayor énfasis en las personas que ya tienen manchas y que se están haciendo tratamientos para mejorar. Ahora vamos a recibir al doctor Andrea Atertúa. Andrea, bienvenida, muy femenino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes, ¿qué tal? Muy bien, aquí aprendiendo muchísimo de cómo cuidarnos, de cómo usar el protector solar. Yo espero que también te esté sirviendo el tema. Está muy chévere el programa, lo felicito. Muchas gracias. Adelante con la pregunta que tengas para el doctor. Bueno, en realidad son dos preguntitas. Bueno, la primera es que resulta que la piel mía es demasiado blanca. Y a mí me preocupa porque cualquier mosquito o cualquier apurrón que yo me haga o algo, me queda el mismo la cicatriz y así yo me eche la comadita para la cicatrizito, no se me borra. Y la otra es que hace poquito estuvimos en vacaciones y la niña, no sé qué fue lo que tiene, como una mancha demasiado negra en la pierna, pero no sé si fue, o sea, no sabemos bien si fue el bloqueador, el bronceador, perdón, o sería como dijo anterior el doctor que fue pronto que comió algún cítrico o algo, pero igual nosotros hacemos pues, intenté pues como quitárselo volviendo la broncea y no se le quita. Entonces quería saber, a ver, como qué recomendación me das para esas dos preguntitas, doctor. Y muchas gracias, feliz tarde, la felicito. Andrea, gracias, no te vayas a ir. ¿El tipo de piel de tu hija cuál es? No, ella es... ¿Es blanca como tú? Ella sí, no es blanca, es más bien morenita. Bueno, es bueno entender que las pieles, entre más morenas, más pigmenta, o sea, las pieles increíblemente, las pieles más oscuras son más delicadas. Entonces, todos, todos, un mecanismo, y lo hemos dicho, una de las formas de hacer lesiones pigmentarias es siempre que haya cualquier cicatriz, cualquier inflamación, ¿cierto? Un rascóncito, una picadura y demás. Lo importante es protegernos de eso, o sea, yo creo que si vamos a viajar a zonas donde estamos expuestos, a este tipo de plagas y cosas, debemos de utilizar otra serie de mecanismos que nos permitan que no nos piquen, porque va a ser imposible. Ahora, ese tipo de lesiones, cuando se dan, es fácil de tratar, y en general, las lesiones pigmentarias posinflamatorias tratadas adecuadamente, desaparecen. Lo de la niña sí es muy seguro que lo que tiene es una pigmentación posinflamatoria por alguna sustancia que hizo una reacción de fotosensibilidad y esas lesiones son bien complejas. Lo mismo, o sea, hay que manejar la inflamación inicialmente, sustancias despigmentantes y no utilizar el bronceo como medida de solución, sino antes al contrario, evitar el sol hasta que la mancha desaparezca. Doctor, les tengo preguntita chiquita. Para las mujeres que quedaron en embarazo, están en embarazo, les salió mancha, nunca había aparecido mancha en sus vidas, resulta que le dicen, no, es por el proceso del embarazo, por las hormonas, aquello y lo otro. Tiene su bebé la mancha merma, pero no desaparece. Definitivamente así queda el estado, o sea, no vuelve a recuperar como era su piel antes de quedar en embarazo. A ver, la piel, vamos a ver que todo es diferente, o sea, la piel de las axilas, de la zona genital, de la zona umbilical, son pieles diferentes en su composición, a nivel de glándulas, a nivel de concentración de melanocitos y demás. Entonces, hay zonas del cuerpo que por estímulo hormonal es característico que durante el embarazo aumenta el pigmento, una vez disminuya el embarazo, disminuya, desaparezca, pues termina el embarazo, debe disminuir la lesión pigmentaria. Ahora, si es un agravamiento, por ejemplo, una mancha facial que se empeoró con el embarazo, ya no es causa del embarazo. Entonces, el hecho de que termine el embarazo no tiene por qué desaparecer. Entonces, ese tipo de lesiones con mayor razón se deben de manejar en una forma más delicada. ¿Por qué? Porque a veces con los mismos láseres, con los mismos pili, con las mismas cremas, las podemos empeorar. Entonces, se necesita de mucha experiencia, de mucho manejo, de haber manejado muchos casos como estos para poder garantizar la mejor respuesta sin que vaya a desaparecer totalmente. Así es. Doctor, tenemos a Beatriz en la línea. Beatriz, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Ah, bueno. Para una vez, sí, preguntita. Claro, adelante. Lo que sucede es que tengo unas manchitas blancas, que creo que ya están hablando de ellas, pero ya me están creciendo en los brazos. Ok. Y en los pies tengo muchas pequeñitas. Y pienso que de pronto me crezcan. Eso tiene solución, medicamentos, eso es del sol. Ok. Beatriz, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ok, doctor. Bueno, ese tipo de lesiones, de esas máculas blanquitas o pecas blancas, lo hemos reiterado, es daño del melanocito. Si el melanocito se muere, hay que recurrir a tratamientos muy complejos, muy difíciles. Hay algunas sustancias que se están usando con fines dermatológicos para ese tipo de lesiones blanquecinas. Se usa, por ejemplo, sabemos que hay enfermedades como el vitílico, ¿cierto? Y otro tipo de enfermedades autoinmunes de la piel, que ciertas cremas nos pueden ayudar, pero es bien complejo. Ahora, cuando tenemos lesiones grandes, que ya sabemos que no responden a nada, inclusive hay que recurrir a trasplante de melanocitos. O sea, uno puede sacar pedacitos de piel y poner pequeños injertos para estimular otra vez el desarrollo de la pigmentación. Pero mire que es tratamientos bien complejos. Oiga, doctor, yo creo que nos dejó antojados el tema del día de hoy. Buenísimo, aprendimos bastante sobre esas manchitas, las que son permanentes, las que vienen apareciendo, las que se quedan, las que se van, pero lo más importante es que sí coincidimos y que nos tenemos que cuidar el protector solar. Tiene que ser de uso obligatorio, así no estemos expuestos al sol. Recuerden, esta luz indirecta también nos puede afectar. Doctor, lo vamos a esperar para otra visita. Yo diría dos cositas, Lina, para terminar. Una, que quedó como en el aire. Ojo, que el embarazo sí empeora las lesiones, pero hay una criatura. Muchas de estas sustancias se pueden absorber y causar daño al bebé. Entonces, ojo, en embarazo no es la época para tratarlas. Hay que cuidarlas con protector solar. Básicamente, eso es importante que lo tengamos. Muy bien, doctor. De verdad que vale la pena resaltar que muchas mujeres quieren hacer los procedimientos estando en embarazo no lo ha adecuado. Es más, esperar hasta acabar la lactancia. La lactancia, también es muy importante. Doctor, gracias.